Esta vez fueron más de 15 hectáreas de terrenos que fueron devorados por el fuego que habría nuevamente provocado los propios pobladores de la comunidad de Coracora en el distrito de Higuaín, en la provincia de Huanta, donde se produjo un incendio forestal. En los cerros aledaños se pudo notar una gran humareda producto del incendio. Los propios pobladores, usando ramas y arbustos, sofocaron el fuego con ayuda del Cuerpo de Bomberos 220, la Esmeralda de Huanta, quienes llegaron hasta el lugar. La propietaria de una de las parcelas, al ver el incendio de una de sus chacras, no tuvo otra cosa que cantar el tradicional ayataki lamentando este hecho. ¡Aguanta! ¡Campa! 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 Yo he ido a pasear a mi chacra y me han contado que se están quemando en Huayco, diciendo! ¿De quién es el terreno? ¿Dónde se ha quemado? Es de parte... De familia ¿Y sabe usted quién? El otro lado es de mi tío Paulino Ruiz La Unamantana ¿Y la Unamantana? La Unamantana ¿La Unamantana? Mario Patachiqui Mario Patachiqui En la carretera que conduce a la zona del incendio los bomberos tuvieron un percance ya que la camioneta que los trasladaba se malogró por problemas eléctricos Los propios hombres de rojo tuvieron que empujar la unidad para que arranque pese a ello llegaron hasta el lugar del siniestro sofocando el avance del fuego en más de 5 horas de arduo trabajo Pues es lamentable que todavía los vecinos de algunas comunidades sigan quemando los pastizales y bueno no han podido controlar y al final pues no esto se ha extendido y todavía a partir desde las 9 de la mañana imagínense ha quemado pues buena cantidad de hectáreas de terrenos pero bueno lo importante ya recién a estas horas se está logrando que estamos siempre al llamado de ellos y hemos tratado de estar lo más oportuno posible y bueno ya logramos controlar a lo lejos del lugar donde se produjo el incendio se pudo notar a un venado que probablemente haya escapado de las llamas y se encontraba en un campo de cultivo los incendios que se están produciendo en esta parte del país están haciendo que los animales silvestres migren a las ciudades como lo registrado hace poco con un puma andino y un tigrillo pero pregúntale al señor pero desde cuando lo estoy apoyando apagando más o menos dos horas ya dos horas hace pocas horas no han llegado si gracias